El bono legal de agua que pude adjudicármelo y con eso pudimos hacer todo, digamos, lo que es papel y dejar en regla. Y bueno, igual agradezco yo porque me han considerado, pero la lucha la he dado por muchos años para yo poder tener en regla mis aguas. En INDAP sí existe el apoyo y a todos nos escuchan porque es una necesidad que se viene ahora que hay que tener sí o sí las aguas inscritas. Hemos lanzado hoy día la estrategia de regularización e inscripción de derechos de agua de la agricultura familiar campesina junto a nuestro ministro de Agricultura y nuestro ministro de Obras Públicas. INDAP va a contar con 2.700 millones de pesos para apoyar a más de 5.000 campesinos y campesinos a través de este programa que se llama el Bono Legal de Aguas que permite regular e inscribir los derechos de agua en el marco del recientemente aprobado Código de Aguas. Hay que ponerse las pilas todas y todo y acercarse a la área de INDAP para que podamos regularizar los derechos de aprovechamiento de agua. No nos quedemos esperando al final. Queremos una agricultura familiar campesina con los derechos de agua en regla. Sino decirles que la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas hará todos los esfuerzos para que pueda hacerse a la brevedad. Porque la idea es acompañarlos. La idea es que puedan regularizar sus derechos, inscribirlos como corresponde. Porque sabemos que lo que ustedes están buscando y hoy día estamos dando todas las condiciones para ello.